familia echemos un vistazo al futuro desde los panoramas y ópticas de estos dos reportes de bitcoin que voy a estar compartiendo con ustedes donde nos sugieren que en el futuro cercano los multimillonarios criptográficos serán tan numerosos como los multimillonarios tecnológicos de hoy día familia hay excelentes razones para entender que el crecimiento de los usuarios de cripto monedas será más fuerte que la explosión de usuarios del internet la premisa de internet crea una premisa sólida para que las cripto monedas avasen al punto de auge incluso más rápido que el mismo internet imagínese cuál será el precio de bitcoin y muchas otras monedas alternativas si en los próximos 10 a 20 años la cantidad de usuarios de cripto monedas alcanzan los 5 billones de personas como el internet esto sugiere que usted y yo tenemos la capacidad de convertirnos en millonarios con simplemente comprar una pequeña fracción de bitcoin en este preciso momento sin contar el dinero invertido que ya tenemos en nuestras monedas alternativas el primer reporte va a ser el de fidelity investments como pueden ver aquí fue redactado en agosto del 2021 y el título dice entendiendo a bitcoin que la historia nos puede enseñar voy a ponerle el enlace en la área de la descripción para que usted pueda también analizarlo y como podemos ver estamos en el año 2022 aquí subimos hacia arriba y ellos están proyectando de que ya bitcoin se supone que esté andando cercano bien cercano a los 100 mil dólares como podemos ver aquí en esta área vemos de que el precio se sale de por encima de la de las líneas entrecortadas azules y también puede que baje eso está más o menos hace hace relación con las proyecciones de este reporte y ven cuando estamos aquí en esta área de aquí que comienza a ascender y el precio que ellos están proyectando es de un millón de dólares para qué año más o menos para el año 2026 pero lo más fascinante y lo más que me sorprende de este reporte hecho por fidelity investment mi gente esto hay que tomarlo en serio para el 2035 como podemos ver aquí ya ellos están proyectando de que bitcoin si nos movemos hacia la izquierda ya debe de estar cercano entre los 100 millones de dólares mi gente por eso les llevo diciendo siempre ustedes tienen que tener por lo menos 0.10 de bitcoin si es así que usted puede acumular 0.10 de bitcoin y bitcoin alcanza los 100 millones de dólares que fidelity investment está proyectando para el 2035 eso quiere decir que usted va a tener un el valor de ese de esa inversión sería de 10 de 10 millones de dólares mi gente que usted piensa de este reporte de fidelity investment será posible de que bitcoin para el 2035 alcance los 100 millones de dólares o que por lo menos esté cercano a los 100 millones de dólares por cripto monedas de bitcoin me entiende me sabe su opinión en el área de los comentarios familia y este es el segundo reporte y miren quién produjo este reporte nada más y nada menos que el instituto de inversión de wells fargo donde ponen entendiendo las cripto monedas miren aquí estamos tarde estamos temprano para invertir en cripto monedas miren esto este reporte que está aquí está midiendo básicamente el porcentaje de los hogares que ya adoptaron todos estos estas tecnologías como la electricidad el internet los celulares en la radio los automóviles la cripto y los televisores de colores ok y aquí ya está enseñando que básicamente ya todos los hogares de eeuu adoptaron todas estas tecnologías ok o estos en seres por 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 llamarle así vela miren donde se encuentra las cripto monedas aún ni 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 aún sobrepasa el 20% mi gente esto nos deja saber que estamos en una etapa súper temprana y miren aquí esto está más interesante todavía esta es la comparación de los usuarios de internet como pueden ver aquí desde el 1993 hasta el 2021 que llegó a los 5 billones de usuarios miren dónde se encuentran las cripto monedas aquí estamos en en el 2022 lo de aquí 20 20 20 20 21 y basado en este número aún ni tan siquiera llegamos a los 500 millones de personas mi gente mi gente estamos en una etapa súper temprana si usted está invirtiendo en cripto monedas considere ser una persona bendecida mi gente porque tenemos las grandes posibilidades mi gente de convertirnos en millonarios y como les enseñe en el reporte anterior ellos el fidelity investment está pronosticando de que un solo bitcoin puede costar 100 millones de dólares cuando alcance el año 20 36 ok solamente necesitamos que más personas adopten esta grandiosa tecnología mi gente déjenme saber su opinión en el área de los comentarios los quiero muchísimo mi gente y no olviden consideren analicen el poder tener en sus portafolios criptográficos aunque sea un 0.10 de bitcoin mente los quiero muchísimo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y pips ah